Moranita mía, si es que tú me quieres, no te desesperes y brinda mi alegría. Siento simpatía, si es que no me engañas, sol de la mañana, linda muchachita, para ti solita, morena, yo tengo mi alma. Mujer preferida, dame el corazón, que en esta canción te ofrezco mi vida, la luz encendida de mi amor te baña. Si tú me acompañas, linda moranita, para ti solita, morena, yo tengo mi alma. Tú eres mi deseo, en mí no hay engaño, yo me siento extraño, morena, cuando no te veo ahí. Sabes que en ti creo, mi amor no te empaña, ni el tiempo te daña, ahorra la doctrina, mujer de mi vida, en tuya mi alma. Tú eres la ilusión de todos mis sueños, quiero ser el dueñón de tu corazón, la luz y pasión de tu amor me mata. Hermosa, hermosa muchachita, linda morenita, para ti solita, morena, yo tengo mi alma. Para ti solita, morena, yo tengo mi alma.